La nueva mayoría en la Asamblea dio paso a las reformas a la ley de comunicación. Legisladores señalan que este documento busca la persecución a medios y periodistas, además de contener algunos errores. Tras no tener los votos para la aprobación del proyecto de libertad de expresión, fue la primera vicepresidenta de la Asamblea recién estrenada en el cargo quien mocionó se niegue el documento y se dé paso al informe de minoría. La moción se aprobó con los votos de UNES, los rebeldes de Pachacútic y los disidentes de la izquierda democrática. Con esto se dio paso a las reformas a la ley de comunicación. El informe de minoría ha sido trabajado con muchísimos sectores que tienen que ver con el ámbito de la comunicación. Sin embargo, esta legisladora de Pachacútic cuestiona la elaboración del informe de minoría que fue presentado por un compañero de su bancada. No se sientan a leer, no dan aportes a los proyectos de ley y lo único que dejan es llevarse por los criterios que hay en el pasillo. Ayer los compañeros de Pachacútic supieron manifestar que no lo habían leído y que tenían que apoyar a un compañero de Pachacútic, pero no se dan cuenta de lo que estamos aprobando. Y es que hay varias preocupaciones entre los legisladores, pues dicen se estaría reviviendo una ley mordaza. Que establece las mismas potestades de la Supercom dándole a la defensoría del pueblo. La responsabilidad que se establece a los periodistas y a los medios de comunicación establece que se podrán ejercer acciones que van desde lo formativo hasta otra índole. Otra índole entendiendo que quienes gobernaron durante más de 14 años en este país utilizaban ese elemento justamente para perseguir a los medios de comunicación. Sin duda restringe derechos y obligaciones no solo de los medios de comunicación, sino de los ciudadanos. A esto se suman algunas incongruencias en el texto. Elimina la Supercom, a pesar de que eso, conocen ustedes, fue eliminado en el 2018. Tenemos artículos que hablan de reformas dentro de su propia ley a otros artículos y cuando vas ni siquiera tratan el tema o ni siquiera existen. Ahora con el documento en manos del Ejecutivo, la bancada de gobierno ha solicitado una audiencia con el primer mandatario. Poder conversar sobre cuál debe ser la posición, si nos debemos ir a un veto total o a un veto parcial que permita poder tratar de corregir este error que ha hecho la Asamblea Nacional. El proyecto de ley debería de ser una objeción total. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.